hola devs bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender lo que es la desestructuración en javascript vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo imagínate que tenemos un objeto como este el cual tiene tres propiedades qué es lo que comúnmente haríamos si quisiéramos asignarle una variable el valor de cada una de estas propiedades lo que tendríamos que hacer es crear una variable y hacer referencia al objeto o nuestra variable punto la propiedad así lo haríamos para las siguientes dos ya teniendo nuestras tres variables por separado ya podemos por ejemplo imprimirlo esto en un console.log y listo al menos ya podemos ver aquí en la parte que ya tenemos cada uno de los valores que nosotros inicialmente empezamos a definir en nuestro objeto pero ahora qué pasa con nuestro código realmente podríamos simplificar esta sintaxis porque el único que estamos haciendo es repetir la misma variable tres veces para eso sirve la desestructuración imagínate que la desestructuración es el proceso por el cual vamos a extraer tal cual las propiedades de nuestro objeto entonces vamos a eliminar esto y vamos a definir por ejemplo una constante ahora algo importante de las desestructuraciones que funciona tanto con objetos como con arreglos cómo vamos a distinguir cada uno de ellos vamos a utilizar la misma sintaxis que definimos para poder utilizar un objeto que en este caso son llaves si yo abro mis llaves voy a decir dentro de las llaves las propiedades que yo quiero extraer por ejemplo yo quiero el id el título y completed ok ahora voy a hacer una asignación y voy a decir de dónde estoy extrayendo estos elementos va a ser de mi variable item ya no me marca ningún error aquí entonces vamos a hacer lo mismo vamos a imprimir un console.log con el id el título y completed ok y vamos a ver que tengo el mismo resultado tanto el hola mundo el 0 como el false entonces hemos creado nuestra primera desestructuración con javascript ahora no necesariamente necesitas desestructurar todas las propiedades de un objeto por ejemplo a lo mejor lo único que te importa es el título entonces vamos a quitar nuestro id y completed y de esa forma ahora vamos a tener un error porque tanto id como completed no existen como variables si imprimimos solamente título me va a seguir mostrando el resultado de hola mundo entonces la desestructuración también nos ayuda a extraer solamente aquellas propiedades que más nos interesan qué pasa si quisiera extraer solamente una propiedad de una variable y quisiera extraer el resto en otra variable para eso vamos a darle coma y vamos a utilizar nuestros tres puntos de esparcimiento o nuestro símbolo de esparcimiento y vamos a decirle no sé por ejemplo otros ok voy a ponerle coma otros y ahora fíjate cómo me imprime el resultado que la variable otros es un objeto que tiene id y completed false entonces realmente creamos otro objeto a partir de las propiedades restantes que extrajimos con la desestructuración otra cosa importante que podemos hacer es renombrar nuestra variable imagínate que pues si nuestra propiedad se llama title pero yo lo quiero utilizar como name entonces vamos a darle dos puntos y vamos a escribir por ejemplo name item así entonces vamos a quitar otros y title y voy a imprimir primero title y me va a decir que no está definido no existe esa variable pero si escribo name item ahora si ya me muestra el hola mundo tal cual lo tenía anteriormente por último vamos a ver para el tema de objetos cómo le hacemos para cuando queremos una propiedad que está dentro de otro objeto dentro de ese objeto por ejemplo tenemos este otro objeto el cual ahora el status de completed está dentro de otro objeto que se llama status cómo puedo desestructurar un objeto si solamente quiero la propiedad completed vamos a hacer lo mismo voy a utilizar const abrimos llaves porque esto es un objeto y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos primero a escribir el nombre del objeto digamos el objeto padre que contiene nuestra propiedad dos puntos y después vamos a volver a abrir llaves y vamos a darle completed esto va a ser igual a item y entonces voy a imprimir console.log podemos ver que ya me dice que mi valor es falso y recuerda al final la estructura sigue siendo la misma tenemos primero nuestras llaves principales tenemos después el objeto status al cual vamos a hacer referencia acá y por último volvimos a abrir nuestras llaves porque queremos hacer una desestructuración dentro de la desestructuración que ya estamos haciendo de tal forma que entonces ya tenemos nuestra variable completed creada pero como te decía al principio qué pasa cuando tenemos arreglos en este caso nosotros también podemos desestructurar arreglos de una forma sencilla quizá aquí te puedas preguntar cómo puedo hacer referencia a cada uno de los elementos si cada uno de los valores no tienen pues una clave entonces vamos a ver que es exactamente lo mismo cómo lo haríamos tradicionalmente imagínate que quiero obtener el primer valor que está en la posición cero de mi arreglo entonces voy a definir una variable que haga referencia a la variable de mi arreglo en la posición cero y así lo haría para el resto de los valores quedaría así por último me faltaría imprimir cada uno de esos valores y entonces ya puedo ver resultado 1 2 3 4 que hace referencia a cada una de las posiciones que individualmente extraje de mi arreglo principal ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto pero ahora con desestructuración igual vamos a definir nuestra variable puede ser const o let o var y ahorita como estamos hablando de un arreglo vamos a utilizar corchetes dentro de los corchetes vamos a decir cuál es el nombre que le vamos a asignar a cada uno de los valores como variable entonces por ejemplo valor 1 valor 2 valor 3 y valor 4 voy a decir que esto es igual a numbers porque es la variable de donde estamos extrayendo los valores y fíjate que ahora al imprimir el console.log podemos ver el mismo resultado 1 2 3 4 volvimos a crear cada una de estas variables pero usando desestructuración aquí nada más hay que recordar lo que te comentaba que dado que no estamos utilizando con objetos el nombre de una propiedad para hacer referencia pues aquí podemos ponerle el nombre que nosotros queramos otro truco rápido que podemos hacer con la desestructuración con arreglos es que por ejemplo si yo no quisiera el valor número 1 no tengo por qué desestructurarlo entonces yo quiero quitar esto y solamente voy a dejarle una coma esto que le va a indicar a javascript que necesito que te saltes el primer valor entonces esta parte es correcta y solamente necesito imprimir los que tengan que ver con 2 3 y 4 qué pasa si solamente necesito del 2 al 4 como variables y quiero obtener el resto yo lo que puedo hacer es utilizar la misma expresión que usamos anteriormente nuestro operador de esparcimiento que son los tres puntitos y colocarle la variable por ejemplo resto vamos a imprimir resto y entonces podemos ver el resultado vemos que tenemos cada uno de los valores por separado pero el resto es un arreglo completamente nuevo que tiene cada uno de los valores que nosotros especificamos acá porque porque javascript simplemente va a asignarle el demás contenido a esta variable entonces no se olviden de utilizar los tres puntitos más el nombre de tu variable y por último vamos a ver cómo podemos usar esto haciendo un poco de relación con algo que ya hemos visto anteriormente por ejemplo tengo una función que se llama my state que tiene un parámetro tengo dos propiedades getter y ceder uno solamente va a tomar el valor y el ceder lo que va a hacer es mandar a llamar a una función el cual va a requerir un nuevo parámetro y va a regresar un mensajito no que diga hola a todos el valor es tal ok esto lo vamos a regresar como un arreglo en este caso voy a hacer un arreglo de dos elementos entonces mi función state la puedo desestructurar de la siguiente forma puedo volver a definir mi constante y como estoy haciendo uso de un arreglo voy a mandar a llamar a mis corchetes y como solamente tengo dos valores a uno le voy a poner value y a otro set value es igual a y voy a llamar a mi función my state con un valor inicial seguramente si has trabajado con react vas a ver que esto es prácticamente el principio de la desestructuración cuando utilizamos use state de tal forma que por ejemplo console.log yo puedo imprimir el valor y qué pasa yo puedo también en este caso con sol punto log poner un valor set value va a ser igual ahora a 10 y me tiene que mostrar mi mensaje de hola a todos el valor es 10 entonces si no entendías por qué es que cuando utilizabas react tenías que utilizar esta anotación pues es simplemente porque la función en este caso de my state o use state en react lo único que hace es devolver un arreglo de dos elementos y ya vimos que la desestructuración con arreglos tú puedes colocarle el nombre que tú quieras evidentemente esto es una convención porque una es una variable y otra es una función pero el concepto es exactamente el mismo entonces con eso llegamos al final de este tutorial espero les haya gustado muchísimo la verdad es que me gustaría conocer en los comentarios si ya conocían el concepto de desestructuración si lo habían usado pero no lo habían entendido bien o si descubrieron algo nuevo que no conocían anteriormente si les gustó este vídeo también los invito a que me regalen su like que se suscriban si no lo han hecho me ayudaría muchísimo para seguir haciendo vídeos o tutoriales de este tipo para ustedes devs y bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final si no hay nada más nos vemos la próxima ¡Gracias!